Tener la posibilidad de poder decirles que el día 25 y 26 de septiembre se va a llevar adelante lo que es la Expo Solar San Juan 2024. En esta feria está impulsada para que muchas personas puedan aprender, por eso se han invitado a técnicos, profesionales, gente muy dotada de conocimiento de todo lo que tiene que ver con la energía renovable. Tener la oportunidad en segundo término de comentarles que vamos hacia el desarrollo de una app que tiene como finalidad poder, a disposición e información, esto por supuesto en colaboración con Google y también utilizando otro tipo de tecnologías como son, en este caso, lo que es la inteligencia artificial, por supuesto, que realmente es muy importante poder contar con estas posibilidades y por supuesto también decirles que vamos por supuesto a la transición energética, por lo tanto vamos a poner todo este esfuerzo que vamos a hacer los sanjuaninos para que muchas personas puedan conocer de qué se trata este proyecto, que combinado con los otros dos, realmente creemos que va a tener un resultado muy interesante para San Juan. Nosotros de los 365 días que tiene el año tenemos 310 días de sol de alta radiación, entonces estamos convencidos que para poner en marcha este tipo de programa también procedemos a emitir nuevos créditos que probablemente los llevamos adelante junto con el Consejo Federal de Inversiones. Pero bueno, en definitiva yo quiero adelantarles este tipo de política que para San Juan van a ser muy interesantes, ustedes saben muy bien, hoy el mundo se pelea por tres temas que tienen una demanda extraordinaria, una la que tiene que ver por supuesto con lo que son los datos, la conectividad, y después hay dos en donde la Argentina y en lo particular San Juan puede aportar mucho, la transición energética a través por supuesto de lo que es el desarrollo del cobre, y además también el tema de las energías renovables. San Juan tiene muchísimas oportunidades para los tiempos que vienen, y en tanto en cuanto por supuesto sepamos hacer las cosas como corresponde. Así que bueno, nos pongo en consideración a los técnicos para también puedan aportar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias.